El siguiente invitado es un amigo de toda la vida, realmente pues alguien que le he seguido la carrera desde toda, desde siempre y que hoy, pues, segundo día de la presentación de uno de los musicales pues más aplaudidos de nuestra historia, Peras en el Huerto. Me acompaña Ricardo Ramírez, Ricky Ramírez Boloc. Bienvenido, como siempre un placer tenerte aquí. Pues, Peras en el Huerto, la vida de Agustín de Hipona, de San Agustín. ¿Cómo nace esta idea? Primero, bueno, tú como lazayista, pues terminaste escribiendo sobre San Agustín y sobre todo una de las vidas interesantes de una de las personas que tuvo una vida muy bíscola y termina siendo uno de los grandes padres de la Iglesia Católica. Mil gracias por la entrevista y segundo, un placer hacerla contigo que somos amigos de la infancia y todavía nos frecuentamos, que es más chévere. Sí, es increíble, ¿no? Cómo siendo lazayista quedó haciendo la vida de Agustín, pero es que la verdad que tú que la conoces, la vida de Agustín es realmente extraordinaria, ¿no? Es un tipo que pasa por tantas vicisitudes, por tantos problemas, por tantos tropiezos, pero que nunca pierde la fe de encontrar su verdad. Es que es realidad lo que más me impresionó de la historia. Es que a pesar de todo lo que le pasaba, nunca perdió el foco, nunca perdió el enfoque de encontrar su verdad, o sea, su propósito en la vida, y que eso lo llevaría a lograr lo que fuese, cualquiera que fuese su verdad. Ojo, porque en este caso era Dios, pero si lo transpolas a nuestro mundo, a nuestra vida, podría ser Dios o cualquier otra meta que te propongas en cumplir. Entonces, quizás ese ejemplo es realmente lo que yo encontré de admirable en la historia de Agustín y me pareció fantástico para ser un musical. Bueno, al final estamos hablando de un africano, porque pues ha nacido en lo que hoy es Argelia, por cierto. Así es. Y que muchos olvidamos, tal vez cuando creemos en la Iglesia Católica pensamos solamente en Europa, pero este es un hombre que vive en el Mediterráneo y es una historia que la referencia a las peras en el huerto, que es otro de los, un título realmente que pues necesita la explicación de eso, de decir, es la vida de San Agustín, es la vida de Agustín de Hipona. 100%. Bueno, parte de la historia cuando la lees, te das cuenta que de pequeño, él robaba peras en los huertos con sus amigos para tirárselas a los cerdos. Y en ese momento, como bien sabes, el tema de tener huertos, tener plantaciones de alimentos, es decir, poder brindarle a las personas frutas, vegetales, carne, era sagrado prácticamente, la gente se alimentaba de eso. Entonces venía siendo como un negocio, digamos, que sagrado, que se tenía que respetar los alimentos, no es como ahora que paramos un palo de mango y lo agarramos y nos los comemos. En ese tiempo eso era su alimento, esa era parte de la alimentación básica de los pueblos. Y él solamente agarraba esas peras para tirárselas a los cerdos por satisfacción. Entonces me pareció muy interesante el hecho de que esta persona que llega a ser santo, de pequeño, de infante y hasta adolescente, realizaba quizás una de las acciones más bajas del ser humano, que es robar sin necesidad. Así que me llamó mucho la atención, aparte de que viéndolos el punto artístico y cómo ha funcionado, el título de peras en el huerto, como bien dices, causa dos cosas. Uno, mucha curiosidad por saber de dónde viene ese título. Y segundo, de manera artística, iconográfica, me ayuda a generar un ícono que puedes tener en la mano, que puedes regalar, que puedes ver, que es muy vistoso. Así que tiene como esas dos misiones. Bueno, importante porque un talento colonense, la salista también León de Bordaneda, como Agustín de Hipona. Y sobre todo, yo creo que para los panameños es un gran orgullo. Una revista incluso con una extraordinaria crítica por la revista Rolling Stone, nada menos. Exacto, exactamente. Bueno, Leo está aquí con nosotros, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. Leo está aquí con nosotros. Me encantaría que él ha hablado un poco de eso. Sí, sí. León de, pues también, pues, alguien que tal vez uno cuando vea la figura de un santo, pues yo creo que no piensa en León de Bordaneda. Espérate, antes que Leo hable de eso, déjame explicarte. Tú te podrás imaginar que al principio cuando exponen la idea, ¿no? De que vamos, quiero que hagas, porque esto llega por padre, la idea original es del padre Lorenzo Pérez, que era el párroco de acá en Costa del Este, un tipazo. La verdad que Lorenzo es un tipazo. Un sacerdote visionario como nunca había conocido. Muy moderno y con unas ideas increíbles, ¿no? Entonces nos propone hacer este musical a mi esposa Flor y a mí. Y yo le digo, Lorenzo, coño, pero que hacer un musical de un santo en rock en Panamá es un fracaso total. Eso es una locura. Y luego que se nos ocurre, pues una vez que aprobamos hacer el montaje, Flor dice, ¿no? Tiene que ser un actor totalmente diferente. Alguien que le imprima, ¿sabes? Una adrenalina totalmente diferente a este proyecto. Y se me ocurre llamar a mi amigo de Mil Batallas Roqueras León de Bordanea y me asustó mucho, ¿sabes? La figura de Leo, que es un roquero consumado. Con tatuajes y todo lo demás y sin pelo y llevárselo a los padres. Pero para mi gran sorpresa, cuando le presento a Lorenzo, le presentamos a Lorenzo la figura, queda loco, dice, wow, esto es otra cosa. Y aquí es donde entra... Bueno, una cosa importante, Ricky, nada menos que el Teatro Nacional, hoy, bueno, va a estar hasta el día domingo, esta temporada corta de Peras en el Huerto. Y a aquellos que quieran ver un musical, pues nuestra versión panameña de Jesucristo Superstar. Yo lo he dicho y lo he calificado como de esa forma. 100%. No sé si, Leo, puedes hablar, Leo. No, ya quieres hablar de... Sí, sí, seguro. Buenos días. Leo, bienvenido y felicidades. Ayer lleno completo, pues, y nada menos con el Teatro Nacional, que yo creo que es la consagración de cualquier artista panameño. Totalmente, totalmente. Bueno, primero que todo, quiero aclarar algo que dijiste antes de que me abriera el micrófono. Bueno, no estamos hasta el domingo, estamos hasta el martes. Hasta el martes, perdón. Estamos hasta el martes, sí. Definitivamente, o sea, para mí, hacer esta obra de teatro, estrenarme como director con Peras en el Huerto, como le decía mi amigo Ricky, que siempre ha sido una figura importante a través de estos 10 años. Ricky ha estado como detrás, de alguna manera, de lo que ha sido mi carrera como actor, porque es el primero, Rory y él son los primeros en traerme de Madrid, imagínate, lo que es traer a un panameño a Panamá a trabajar de teatro, cuando yo estaba en la Gambía trabajando. Fue para muchos como, pero ¿por qué Leonte? Lo cual eso me dio, como quien dice, un estatus distinto y bonito. Y como me dijo Bruce Queen, maestro Bruce Queen, que en paz descanse, me dice, es que lo que hicieron solamente motiva a otros actores panameños a que no solamente se vaya, sino que vean que sí se puede ser profeta en tu tierra, como se suele decir, que no se es. Entonces, son muchas cosas que rodean Peras en el Huerto para mí, que la hacen extremadamente especial. Con ella, ahora dirigirla, pues imagínate, en el Teatro Nacional. Bueno, así que Leonte, a Ricky, pues felicidades. Es toda, mucha mierda, como se dice en estos sentidos, para los teatristas. Fred, aprovecho nomás rapidito, estamos el 25, ayer ya empezó, pues desde hoy viernes hasta el martes, Teatro Nacional, tenemos doble función los sábados y los domingos, los boletos están de venta en Panatickets, el show está increíble, si abren sus redes, todas las personas que fueron anoche han montado videos. En realidad es una puesta en escena nunca vista en Panamá, no lo decimos porque echarnos flores, lo decimos, es totalmente cierto. Una inversión increíble en tecnología, un trabajo extraordinario, impecable, de dirección de parte de Leo, una música que te toca el corazón. Y lo más importante, Fernando, en este mundo tan lleno de problemas, ahora mismo que estamos viviendo una catástrofe mundial, ni siquiera los problemas de Panamá, sino mundial, esperas en el huerto, es una buena noticia, es una noticia que está llena de mensajes buenos, y sobre todo talento, y talento panameño, que es lo que nosotros debemos resaltar siempre. A ti, Ricky, a ti, Leonte, gracias. Gracias. Bueno, a todos. Gracias a ti, Fernando. Ya saben, Teatro Nacional.